La plantación de sandías en siembra directa no ha de realizarse antes del mes de abril, ya que se trata de una planta que requiere temperaturas altas en todo su desarrollo, siempre superiores a los 18 grados. Prepararemos la siembra haciendo círculos en la tierra. En el centro del círculo haremos un hueco en donde echaremos agua y en ella dos o tres semillas. Taparemos el hoyo y allanaremos el círculo. Los círculos de la siembra han de estar separados por dos metros para favorecer el crecimiento de las plantas. Cuando las plantas empiecen a crecer eliminaremos las más débiles y dejaremos las más sanas y fuertes. En general el periodo de recolección se alarga entre los meses de julio y agosto. Hay que tener cuidado porque es mejor recoger una sandía madura que una verde.